Hola, buenas tardes. Estamos en la Colonia Irrigación. Estamos en Miguel Cervantes y Avenida Irrigación. Estamos en la construcción de un paso seguro que habían tramitado desde hace varios meses, que fue motivo de todo un esfuerzo que hicieron la gente de la colonia, donde estuvo Maco, Nieves, Natasha, que está pendiendo una reunión de vuelta con Sedudy, y que iniciamos hace unos meses, estuvieron retirando este puesto de flores que está aquí atrás, que ocasionaba un punto ciego en la colonia, y este punto ciego ocasionaba accidentes. Lo que hicimos fue recorrer este puerto de flores, pero después también observamos que lo que se necesitaba era generar, construir este paso seguro que permitiera un paso peatonal libre, sin obstáculos, dicho en palabras más sencillas, caminable, donde las personas que vienen en sillas de ruedas, los adultos mayores, las embarazadas, las señoras que traen sus niños en las carriolas, pudieran transitar y pudieran venir acá. Entonces, aquí nos acompaña tanto Nieves como Majo, que estuvieron peleando este paso seguro, que hoy gracias al apoyo de las Direcciones Generales de Servicios y de Ciencias Constitucidas de Servicios Urbanos, y ahora vamos a hacer posible esta fragua, vamos a fraguar ya este deseo, estamos fraguando este deseo convertido en realidad, es la colonización del cemento. Pues muchas gracias, creo que la colonia va a estar más segura, la gente que necesita usar sillas de ruedas, que tiene que transportar a sus niños en carriolas, no tendrá que bajarse de la banqueta y estará más protegida. Muchas gracias. Al echar el puesto hacia atrás, evitamos que hubiera choques, que todas las semanas teníamos dos y tres. Se han disminuido bastante porque se ve mejor. Muy bien, pues aquí estamos ya en unas dos horas, Carmen. Nuestra jefa de recuperación de espacios públicos, que ha estado muy presente. Nueve de la mañana, que tal, muy buenas tardes. Sí, desde las nueve de la mañana, y como usted menciona, es un trabajo de ya varios meses. Se empezó quitando el tocón y un poste de luz inservible en la parte de atrás del mobiliario, para saber si no hay que ver, porque hay gente que sepulta el proceso de cemento. ¿Quién es el proceso? Se recorrió el mobiliario, y debido a la necesidad de este paro seguro, por los accidentes que había habido, tanto vehiculares como el riesgo que corrieron las personas al tenerse que bajar de la banqueta para poder atravesar, pues es que se está concretando esta petición por parte del Comité de Irrigación, y estamos aquí trabajando y dando gracias también a infraestructura urbana y a proyectos especiales que nos apoyaron también para poder hacer esto. Es cierto, proyectos especiales con Ema Basallo. Pues, servidas. Muchas gracias. Nieves, Majo. Muchas gracias. Aquí está la que era la presidenta de la colonia, y tiene trabajando a la actual presidenta de la colonia. A todos hay que trabajar. Acaba de mencionar que también se hizo la donación por parte de la Dirección General de Servicios Jurídicos y Gobierno de los Bolardos, para poder confesar también esta donación, para poderlacionarnos como debe de ser. Muy bien, con eso vamos a permitir un tránsito peatonal libre, sin obstáculos, caminable, en esta zona de la colonia Irrigación. Compromiso cumplido de la jefa delegacional, Son Chiriganes. Miguel Hidalgo en orden, Miguel Hidalgo es de casa. Gracias.